Esta noche se aprobó por unanimidad el proyecto de actualización de la tarifa de taxis remises. Nosotros, previo a este tratamiento, hemos tenido una audiencia pública que fue convocada, digamos, a todos los vecinos. Si bien de la misma participaron solo permisionarios que estuvieron de acuerdo con el incremento de la tarifa, el pedido de ellos había sido de un 35% sobre la base de la tarifa anterior. Esto es lo que se terminó aprobando, también con un consenso con el municipio de Jesús María, que también, bueno, este procedimiento se tiene que hacer en el respectivo Consejo Deliberante. Nosotros hemos aprobado los montos siguientes, la tarifa va a estar vigente a partir del día lunes 20 de mayo, con los siguientes montos. La tarifa diurna, de 890 pesos, el valor de la baja de bandera, 80 pesos, la caída de ficha cada 100 metros, y en 3.950 la hora de espera. Y para la tarifa nocturna, que rige de las 22 horas hasta las 6 horas de la mañana, 1.030 pesos, el valor de la baja de bandera, 90 pesos, la ficha cada 100 metros, y 4.480 la hora de espera.